el calendario electoral. En este contexto, ¿quién estará a cargo de analizar y hacer recomendaciones al Instituto Estatal Electoral? A cada uno de los partidos o aspirantes, ya sea partidos o independientes, para realizar la recolección de firmas, eventos masivos, reuniones, asambleas. Desde este momento hay muchos de ellos y partidos políticos que ya comienzan a hacer recorridos y eventos. ¿Qué reglas deben de seguir para evitar contagios? Pregunta abierta, doctora Ruiz, doctor Gumaro Barros. Gracias Carolina, pues es muy importante, nos hemos acercado a algunos representantes del IE para mantener las recomendaciones y las medidas, pero esas personas que están en los grupos, en los partidos electorales, deben de dar el ejemplo, son los principales responsables de mantener el número de contagios bien controlados y lo harán con la toma de todas las medidas preventivas. ¿Qué es recomendamos? Pues que no entren a las casas, es mejor un ambiente ventilado, procuren recibirlos en la parte de afuera, el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas, en algunos momentos con esa cercanía, llevar sus caretas, cuando por la firma o por alguna cosa necesiten acercarse a las personas menos de un metro y medio, les recomendamos el uso de las caretas, pero las medidas deben ser tomadas por cada uno de los ciudadanos, por cada uno de los representantes que estarán en esas terras, porque ellos tendrán que aplicar el ejemplo, las aglomeraciones, los eventos, recuerden que en el amarillo no se permiten eventos de más de 500 personas y con 500 personas todas deben de guardar la sana distancia, un metro y medio entre personas, con esto evitaremos las aglomeraciones, evitaremos los contagios masivos, una persona que anda ahí enferma puede contagiar a muchas, si no se mantienen las medidas, pero por lo contrario, si esa persona toma las medidas, podemos reducir prácticamente el 90% de los contagios, a pesar de que haya ido alguna persona enferma. Así que ánimo partidos políticos, pero